Presenta Gianni, casi 60 años brindando innovación y desarrollo al agro, la industria y el hogar. Gianni, movemos el agua. Profesor, nos quedan 30 segundos para que nos cuente qué va a pasar en el fin de semana. ¿Cómo le va? ¿Me escucha, profesor? Ahora sí. 30 segundos, le dije. Ahora ya le quedan 25. ¿Qué va a pasar el fin de semana? La cálida, húmeda e inestable cubre el país. Ayer el único día, el único lugar donde no llovió fue en Montevideo. Luego, tormentas de granizo y viento en Durazno y en Yung. Pero vean ustedes en la placa las altas temperaturas, tanto en el norte como en el sur del país. Situación de inestabilidad que va a permanecer, sobre todo hasta el día lunes, con mayor intensidad el día domingo. Así que a cuidarse el fin de semana. Gracias, profesor. Hasta luego. Que pase bien. Presentó Gianni. Casi seis décadas de experiencia, garantía y confianza que lo vuelven el líder del mercado. Gianni, movemos el agua. Yes, it was.